Noticias Globo, Visión y Economía La ley del Banco Central de Venezuela que pretendía devolverle al Parlamento Nacional la potestad para designar parte de los directivos del ente emisor, además de otras consideraciones que se establecían y que eran funciones de la Asamblea Nacional, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional, en cuanto a lo que era el diseño de política monetaria y darle su nivel de independencia para que pueda ejecutar este tipo de acciones. El argumento para desechar esta propuesta de reforma puntual, entre algunos otros, es el tema de que la Reserva Federal estadounidense, según el magistrado que hace su ponencia, depende del presidente ejecutivo de los Estados Unidos. Y es el quien designa, según decía en su ponencia el magistrado, a estos funcionarios. Yo quisiera que usted, como conocedor del área, nos explique si efectivamente esto es así y cuál es el efecto que esto tiene en economías como la venezolana, que está atravesando por tantas distorsiones de orden macroeconómico, y el efecto en los mercados. La Reserva Federal norteamericana, como el banco central de los Estados Unidos, es una de las instituciones en este país que tiene total independencia. Con ella, el Jerome Latterny, la oficina de la Fiscalía de la Nación, a su vez que la Corte Suprema de Justicia. En el esquema norteamericano, el presidente nomina, inicialmente escoge a una terna de miembros que pueden ser o no presidentes de la Reserva Federal, y de esa terna escoge a uno y lo nomina ante el Congreso norteamericano, que es quien aprueba ese nombramiento. El Congreso norteamericano aprueba el nombramiento de la presidenta o el presidente de la Reserva Federal, de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia norteamericano, de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, embajadores y secretarios de Estado. Una vez nombrados por el Congreso, de estos, solo los embajadores y los ministros de Estado, los secretarios de Estado, como se les llama en los Estados Unidos, rinden cuentas al presidente ejecutivo. La presidenta de la Reserva Federal, como los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, no le rinden cuentas a nadie. La presidenta de la Reserva Federal se presenta dos veces al año ante el Congreso a rendir una cuenta, sin embargo, las decisiones que se toman a nivel de la Reserva Federal son absolutamente independientes. Y el mandato de la Reserva Federal norteamericana es dual, como se conoce en este país, está encargada de evitar la inflación y de promover el empleo. La mayor parte de bancos centrales del mundo solo están encargados de evitar la inflación, porque es el ente monetario que dirige la política monetaria del Estado. Se diferencia del secretario del Tesoro, que maneja el presupuesto anual de la administración, en este caso de Obama, y el presidente a su vez tiene un grupo de asesores económicos dentro de la Casa Blanca, que despachan directamente con él. Además de esto, ¿la Reserva Federal rinde algún tipo de declaraciones anuales dentro del Parlamento? Dos veces al año se presentan, hay una serie de rendimiento de cuentas y preguntas, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Dos veces al año y la Reserva Federal se reúne una vez al mes, en donde toma decisiones de política monetaria, especialmente de tasas de interés. En el pasado, cuando Greenspan era presidente de la Reserva Federal, no se hacían declaraciones de prensa, era una decisión que había tomado él mismo. Hoy día hay declaraciones de prensa y se publican las minutas de las discusiones del Comité de Mercados Abiertos, que se reúne cada mes, con 30 días posteriores a la reunión anterior. Claro, más allá de eso, Janet Yelling no le rinde cuentas a nadie, es decir, toma decisiones internas y le rinde cuentas a la nación. Evidentemente, si violara alguna de las leyes de la República, la Fiscalía o las Cortes, evidentemente, tomarían algún tipo de medida. Esta situación que se presenta hoy en Venezuela en una situación macroeconómica que se ha desbordado en índices de inflación, de escasez, de crecimiento económico que se desploma. El tomar para sí, por parte del Ejecutivo Nacional, el control de absolutamente todo, incluso del Banco Central de Venezuela, ¿qué efectos tiene en una economía? Estamos viendo, obviamente, cuando un Banco Central abdica su autonomía monetaria al Ejecutivo, el efecto secundario es la inflación. Lo vimos en las hiperinflaciones latinoamericanas de fines de los años 80, si lo estamos viendo en Venezuela, cuando el Ejecutivo controla la emisión monetaria, cuando el Banco Central de un país no tiene independencia monetaria, solemos tener inflaciones monetarias como la que vemos en Venezuela. En la medida que la independencia presupuestal que debería ser manejada por la legislatura, por los congresos nacionales, no existe como tal. El Ejecutivo tiende a pedir créditos extraordinarios en la ley paraguas o en las leyes presupuestales anuales que llevan a que esos excesos en el presupuesto no financiados sean financiados por emisión monetaria. Ahora bien, eso también sucede en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la Reserva Federal no cede a lo que pide el gobierno. O sea, se administran los gastos presupuestarios vía el Congreso y la Oficina del Tesoro. Los Estados Unidos tienen un déficit fiscal. Sin embargo, la inflación en los Estados Unidos es menos del 2%. Es decir, un déficit fiscal y manejos presupuestarios en virtud de acuerdos políticos no necesariamente llevan a procesos inflacionarios como el que vemos en Venezuela. Parte del proceso preinflacionario peruano del primer gobierno García obedeció que el Banco Central perdió esa independencia. La disciplina monetaria es clave para evitar circunstancias en las cuales la inflación sale fuera de control. De allí que esa independencia en los Estados Unidos fue subrayada luego de la inflación de los años 80 en el país que llegó a niveles del 17% anual. Ante esta situación que presenta Venezuela, ¿cuál es el mensaje que se está dando a los mercados? Muchas personas quieren decir o hablar sobre la situación, la verdadera situación que vive la economía venezolana. ¿Se puede conocer efectivamente cuál es la verdadera situación que vive la economía venezolana cuando se conocen cifras a medias, cuando la mayoría de los entes están en manos del Ejecutivo Nacional y cuando lo que se ve en la calle es la falta de productos en anaqueles, las deficiencias en los servicios públicos y muchas voces que dicen en algún momento se puede haber un default, en algún momento puede haber una deuda interna que siga creciendo por la falta de liquidez que tiene el Estado. Efectivamente, ¿cómo lo ven los mercados que son uno de los principales acreedores de Venezuela? En todos los casos recientes de crisis económica y financiera latinoamericana, y estoy hablando de los últimos 25 años, ha habido falta de transparencia en las cifras públicas, especialmente en lo que se refiere a las cifras financieras y económicas. De allí que se ha subrayado muchísimo estos procesos de reforma y apertura en la transparencia de esas cifras públicas. De allí que los inversionistas extranjeros y los domésticos demanden constantemente información que sea transparente, que sea válida y que permita que uno en el proceso de invertir haga un cálculo adecuado del costo-beneficio y del riesgo-retorno, que es la ecuación básica de cualquier proceso de inversión, el manejo de riesgo. Y la división de poderes además garantiza precisamente que se cumpla la ley y que hay una responsabilidad democrática de acuerdo al manejo del Estado, a la administración de los recursos de ese Estado. En la medida que hay oscuridad en las cifras públicas y no hay división de poderes se crean una serie de distorsiones que tienden a desincentivar el interés y la inversión tanto doméstica como extranjera, porque en última instancia si hay un problema tiene que haber un recurso legal al que el inversionista pueda recurrir a fin de evitar una pérdida de sus inversiones. Lo que vamos a ver en el caso argentino, la Argentina trató prácticamente por 16 años de evitar pagarle a lo que ellos llamaban los fondos buitres. Sin embargo, estos fondos lograron recuperar una proporción sustancial de su inversión o de aquello que demandaban por su inversión y eso se dio a un esquema internacional que forzó a Argentina a ser más transparente y más clara en el manejo de sus cuestiones económicas y financieras y reinsertarse en el mercado global que va a generar una reactivación en la economía. Por lo general los procesos van en esa dirección y los temores en relación a Venezuela desde Wall Street y desde los mercados internacionales siguen siendo precisamente con la opacidad de ciertas cifras macroeconómicas y con la ausencia de división de poderes efectiva que no coadyuva a la solución de la crisis, sino más bien acaso agravarla. Finalmente, ¿qué están esperando los mercados para esta semana? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Básicamente estamos ya a puertas de los anuncios de resultados corporativos empiezan la próxima semana y se espera que hay un declive casi del 8%, 7.7% en los retornos del primer trimestre. La economía norteamericana sigue afectada por un proceso de aceleración global e interna y después de haber tenido una recuperación importante en marzo se espera que abril sea un mes de correcciones. Por otro lado, mucha atención a los eventos internacionales en virtud de la disparidad de las tasas de interés. Janet Yelling anunció que no habrían más que dos aumentos de tasas este año. El mercado sigue creyendo que uno de ellos podría ser en abril. Sin embargo, depende mucho de las condiciones internacionales en cuyo caso deberían ser en junio y en diciembre. Bueno, muchísimas gracias como siempre por atendernos aquí en Noticias Globovisión Economía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!